Bueno, pues buenos días a todos, gracias por venir. Yo me llamo Darío, soy de Cantabria. Me he dado el tujo de venir aquí a contar un poco de lo que sé. Soy diseñador y desarrollador frontend, pero gracias a WordPress puedo hacer sitios web completos o bastante completos. Y todo esto lo hago utilizándolo un poco más allá de lo que nos permite WordPress por defecto, que es instalar plantillas, instalar plugins y compañía. Los que estamos aquí o bien somos usuarios o queremos aprender algo sobre WordPress, entonces el motivo de esta charla es simplemente lanzar la pregunta al aire de ¿nos vamos a limitar a crear solo blogs o vamos a ir un poquito más allá? Vamos a empujar un poco a WordPress a tensarlo para que haga algunas cosas más. Para mí, a título personal, yo creo que WordPress es el framework de desarrollo perfecto. Tenemos muchísimas herramientas a nuestra disposición de las que hablaré a lo largo de la charla, pero es muy potente y prácticamente se puede hacer todo con él. Pero antes de nada, habrá gente aquí que a lo mejor no sabe lo que es un framework, entonces está muy bien citar y entonces la Wikipedia lo cuenta muy bien. Ahí tenéis la descripción exacta de lo que es un framework. Yo creo que lo que está en negrita es exactamente lo que es un conjunto estandarizado de conceptos que lo que nos permite es aplicar una serie de prácticas y criterios a un problema concreto. Hay frameworks de desarrollo, hay frameworks de diseño, etc. En este caso vamos a hablar de WordPress como un framework de desarrollo, de desarrollo de aplicaciones web. Un framework de desarrollo básicamente te permite gestionar las cosas mucho más rápido, ya están las herramientas desarrolladas, tenemos una gestión de usuarios ya definida, tenemos un sistema de plantillas, un motor de plantillas bastante potente, nos permite modificarlo todo lo que queramos, suelen ser software libre, con lo cual tenemos una documentación a nuestra disposición, entonces es muy fácil hacernos a ellos, hay una comunidad a la que preguntar, etc. El desarrollo puede ser más rápido, digo puede ser porque al principio cuando empiezas con un framework suele ser bastante más torpe a la hora de acuarte a él, de acuarte a él y tal, pero bueno, yo creo que con la documentación, con la comunidad y todo eso, se puede aprender bastante rápido el uso de un framework. Además tenemos algo que llegó con internet, que es la documentación y la comunidad, sobre todo la comunidad, ¿vale? Tenemos millones de personas a nuestra disposición y tenemos dentro del framework que nosotros escojamos miles de personas que saben de ese framework y que te pueden echar un cable en un momento dado, ¿vale? Te puede ahorrar mucho dinero, por ejemplo, si son cosas sencillas, el no tener que contratar a alguien que lo haga, si no te documentas tú y lo haces, aunque tardes un poquito más, etc. Pero bueno, ¿por qué utilizar WordPress como framework? Es un poco un uso especial, ¿no? No es un uso que digamos, joder, un framework hecho a medida, o sea, te permite hacer las cosas mucho más a medida, mucho más optimizadas. ¿Por qué WordPress? Pues básicamente porque tiene todo lo que hemos mencionado antes y ya está hecho y hay más comunidad que en cualquier otro framework. Para mí WordPress es una navaja suiza, ¿vale? Tiene todo eso ahí, puede ser un símilio un poco raro, pero bueno, tiene todo lo que vemos ahí o un poco de todo lo que vemos ahí, tiene sus carencias, lógicamente, pero se pueden suplir de una u otra forma, ¿vale? Eso es más o menos lo que vamos a hablar a lo largo de toda la charla. Si entramos en la página oficial de wordpress.org, antes de descargarlo, tenemos esa pantalla que nos introduce en WordPress, ¿vale? Simplemente encuentras un alojamiento, instalas tu WordPress y lees la documentación y ya está, ya puedes considerarte un crack del WordPress. Bueno, la documentación hay que leer mucho, ¿vale? No es tan fácil como coger, me leo dos, tres tutoriales y ya sé WordPress o sé desarrollar con WordPress, pero bueno, hay muchísima documentación, muchísima comunidad de la que podemos valernos. WordPress cuenta con muchas herramientas, como digo, entre ellas está la gestión de la administración. O sea, nosotros podemos administrar WordPress, yo conozco personas que el internet les pilla lejos, han llegado tarde a internet, no se adaptan bien, son torpes, por decirlo de alguna forma, y sin embargo gestionan su propia página web hecha con WordPress. El panel de administración todos le conocemos, el pantallazo es de esta semana, salió la versión 3.8, ya no es así, pero bueno. Todos le conocemos, es muy sencillo, es muy fácil encontrar lo que queremos hacer, por ejemplo en Joomla, en Drupal, no quiero entrar en detalles en debates con el que va a hacer la charla de Joomla, pero bueno, es un poco más costoso, ¿vale? Sobre todo para la gente que no tiene mucha idea o no está especializada en el tema del mundo web y demás. Además, podemos gestionar usuarios, es decir, tal cual viene WordPress por defecto, podemos crear un equipo que gestione nuestro sitio web, podemos tener unos administradores, unos editores y unos colaboradores que se van a encargar de mantener nuestro sitio, ¿vale? Van a moderarlo, van a crear nuestro contenido y van a optimizarlo. Pero, ¿qué pasa si estos rangos, esta gestión de usuarios que trae WordPress se nos queda pequeña? Pues no pasa nada, podemos ampliarlo, podemos leer la documentación y añadirlo. Ahí tenéis un ejemplo de las funciones de las que disponemos, podemos crear un rol nuevo, por ejemplo, que sea un híbrido entre administrador o usuario o editor, o un híbrido que sea entre colaborador y usuario, etcétera, etcétera. Podemos modificar los permisos, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Si por lo que sea no sois unos entendidos del código, no sabéis picar mucho código, pues hay plugins que lo hacen. Antes yo utilizaba Rolescopper, ahora ha evolucionado, ya dejan de actualizarlo y ya se pasa a llamar Press Permit Core. Antes han recomendado por ahí otro que, bueno, no me acuerdo cuál era exactamente, pero bueno, hay muchos, como digo. Además de eso, WordPress nos facilita un motor de creación de temas. O sea, podemos ir directamente a utilizar las funciones básicas de WordPress, pero podemos crear nuestro propio tema y disponer de los elementos que nos ofrece WordPress de la forma que nosotros queramos, por lo que es muy, muy, muy flexible, ¿vale? Para ello, por ejemplo, podemos crear Custom Post Types, Custom Fears, Metaboxes para facilitar la administración de los campos personalizados. Podemos utilizar condicionales para saber dónde está el usuario y de esta manera darle unos elementos en el diseño u otros. Por ejemplo, el login, si estamos en la portada de nuestro sitio web, nos interesa mostrar el inicio de sesión y a lo mejor en el resto de nuestro sitio, pues no. Y además tenemos el famoso loop de WordPress, el bucle este milagroso que nos saca todo lo que nosotros le digamos. Le pasamos cuatro parámetros y lo que le digamos es lo que nos saca. Una categoría concreta, un híbrido de categorías, etcétera, etcétera. Esto se puede modificar con el vpQuery o con el QueryPost. Yo el QueryPost me suele dar bastante tirria, pero bueno, cada uno que use lo que quiera. Como digo, el motor de creación de plantillas es bastante potente, no solo por las funciones que nos da WordPress, sino por las propias plantillas. Una cosa es el tema de WordPress, que es un conjunto de plantillas, y otra son las plantillas. Nosotros podemos separar el diseño en trozos, digamos, trocearlo y usar una plantilla general para el index de nuestro sitio, una plantilla de autor para mostrar información sobre nuestros redactores, por ejemplo, en el caso de hacer la web de un periódico y nos interesa mostrar todos los artículos de un escritor concreto, con su información, con qué estudio ese hombre y tal y cual. Podemos hacerlo para una categoría, de manera que si no vamos a utilizar WordPress para un blog o un periódico o tal, sino que vamos a hacer fichas de productos o lo que sea, podemos mostrarlas, hacer plantillas de categorías para los distintos productos y depende del tipo de producto que estemos mostrando, mostrarlo de una forma u otra. Podemos modificar la plantilla de los posts o de las entradas o de las páginas estáticas, los comentarios, podemos hacer incluso las nuestras propias, podemos crear una página de contacto y decir que esa plantilla tenga solo el formulario de contacto. Entonces, desde WordPress le decimos que queremos usar la plantilla de contacto para esa página y solo va a tener el formulario de contacto. Además tenemos los plugins. Esto es una anécdota que, bueno, Rafa la sabe bien, por ahí andará. Yo hice la presentación el martes y cogí el número exacto de plugins que había, que eran 28.400. Y el jueves, cuando le mandé la presentación a Rafa, me corrigió, me mandó un email y dice, bueno, si quieres concretar un poco más la cifra hay 28.438 plugins. O sea, en dos días 38 plugins más. Hoy habrá 28.450, quién sabe. Tiene una velocidad de expansión increíble, ¿vale? Crece muchísimo. Algunos se eliminan porque se dejan de actualizar o el autor lo decide así. Pero generalmente tiene muchísimo, ¿vale? Cualquier cosa que penséis está hecha seguramente y está en forma de plugin, por lo que podremos utilizarlo muy, muy fácil. ¿Qué nos permiten los plugins? Pues añadir funcionalidades extra que por nosotros mismos, por limitaciones o por lo que sea, no seríamos capaces. La ventaja que tienen los plugins es que si el desarrollador se preocupa por la criatura que ha creado, recibirá actualizaciones, mejoras, escuchará a los usuarios e implementará cosas, carencias que tenga el plugin y nos permitirá tener ahí un poco de constancia con los plugins, ¿no? También tenemos alternativas. Si un plugin no nos funciona, pues cogemos otro y ya está. Esto es como en el tenis. Si la pelota bota mal, patada y pelota nueva, ¿no? El ahorro del tiempo no hace falta que lo cuente porque si tenemos que desarrollar esto desde cero, un plugin normal pues no te lleva mucho tiempo. Pero un plugin grande sí ya está hecho para que vas a... Aunque, bueno, luego lo de los plugins también es un arma de doble filo. También dispone de un sistema de caché para quien quiera investigar, lo he puesto ahí, bueno, lo puedes definir en el wp-config y hay que crearte una función que te gestione la caché, que la libere cada X tiempo, bueno, lo que queráis. O, una vez más, el que no sepa mucho de código, no quiera indagar ni nada, cualquiera de esos dos plugins van bien. Yo no voy a entrar en detalles de cuál es mejor, eso es una batalla perdida. Cada uno que vote lo que quiera o que use el que mejor le vaya. Esto, lo de los fanboys, no tienen límites. También tenemos un registro de errores, ¿vale? Para activarlo simplemente añadimos esas líneas a nuestro wp-config y nos generará un fichero donde le digamos con todos los errores que está dando nuestro WordPress, nuestra instalación. Si es un sitio que necesitas tener monitorizado, que necesitas que no tenga errores, esto te permite depurar, te permite corregir todo eso que va mal en WordPress. Además, es SEO-friendly. Aquí no voy a entrar mucho en detalle porque acabáis de ver la charla que han dado antes de mí y, bueno, han contado todo esto y mucho más, ¿no? Tenemos enlaces permanentes, tenemos una arquitectura de la información sólida, podemos trastocarla como queramos, crear custom post-it para mejorarla, podemos hacer mil cosas. Además, podemos optimizar imágenes. Hay muchos gestores de contenido que no te permiten meter un título de una imagen, que no te permiten meter una descripción. WordPress te permite todo eso y, además, puedes escoger el tamaño, la alineación y demás. Sobre SEO, pues ya han comentado varios plugins. Yo utilizo Aline One SEO, cada uno usa el que quiere una vez más, y Google XML Sitemaps o te formas ahí, te haces tu propio plugin para que te genere el sitemaps y ya está, eso cada uno. Además, podemos gestionar multimedia, podemos crear un sistema para que nuestras descargas sean mucho más sencillas, ¿vale? Podemos coger y compartir ficheros, tanto PDF como .doc, el fichero que queramos, un comprimido, lo que queramos. Podemos insertar imágenes, es muy, muy, muy sencillo insertar imágenes. Ya te digo, pinchas, arrastras, te las sube, seleccionas el tamaño y ya está, ¿vale? Eso es muy sencillo. Y puedes crear en el Functions, definir los tamaños de imágenes predeterminados, de manera que en tu plantilla, cuando subes la imagen, le dices, no, yo quiero el pequeño y es de 300 por 200. Ahora quiero el grande y te le ponen un tamaño, lo puedes adaptar a tu diseño concreto, ¿vale? Si tu diseño mide mil píxeles, puedes hacer que la imagen sea de mil píxeles y ya está. Además, tiene embebidos de vídeo solo con pegar en el enlace, sin que sea enlace, porque es un poco contradictorio, pero si pegas el enlace de YouTube, te va a salir el reproductor, pero ese enlace que tú pegas no puede enlazar al vídeo de YouTube, porque no va a funcionar, te va a salir el enlace, ¿vale? Es un problema que suele tener la gente, porque a mí no me funciona. Bueno, que sepáis que es, porque hay que pegarlo en texto plano. Puedes ir al editor HTML, pegar el enlace y cuando vas a previsualizar, puedes verlo. Soporta una pila plataformas, como veis, YouTube, Vimeo, Ulu, Flickr, etc. Ahí en el enlace se estará publicando ahora seguramente todo esto en mi blog, con la presentación, con todo, podéis enlazar, pinchar en ello, lo que queráis, ¿vale? Y ya está, yo simplemente quería contaros un poco eso, ¿no? Esto es algo rápido, pero bueno, es lo que yo quería contar. Cualquier duda que tengáis, podéis contactarme o por Twitter, por email, lo que queráis.